Como parte de la cobertura de Suráfrica 2010 exclusiva para Univision Portland, entramos a analizar la fase de grupos. Hoy nos encontramos en compañía de Rodrigo López, mediocampista de los Portland Timbers. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme y hay que ver los grupos. Hoy vamos a analizar el grupo B, que está compuesto por Argentina, República de Corea, Nigeria y Grecia. ¿Quién crees tú que avanza la siguiente fase? Sí. Yo creo que Argentina, con el equipo que tiene y con la trayectoria que ha tenido en los Mundiales y con el entrenador que tiene en este año, como es Maradona, yo creo que son favoritos de ese grupo y siguiéndole a ellos yo creo que Nigeria, pero siempre hay sorpresas en el Mundial, así que hay que esperar a ver qué sale. Rodrigo, gracias una vez más por acompañarnos y pues a ver qué pasa una vez que empiece el torneo, si tus predicciones se dan. Muchas gracias y muchas gracias por tenerme. Este segmento de Rumbo al Mundial fue traído a ustedes por KUNP, Univision Portland y First Choice Chiropractic. First Choice Chiropractic, el experto en lesiones de auto y de trabajo.